Bien, nosotros seguimos aquí en este su espacio El Toque del Mediodía por Telenor, Canal 10, Canal 310 a nivel nacional. En los Estados Unidos, el 10-14 de Óptimos Cables, Canal América. Hoy es 30 de marzo del año 2021. Hoy recordamos la batalla del 30 de marzo en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Miren, qué contento me siento. Tenemos aquí a Julián Pichardo, nuestro hermano, quien hizo gala de una tradicional actividad que es la fabricación y también el arte de volar chichegua. Y hoy trajo los ganadores de esta importante actividad que se llevó a cabo este fin de semana en el parqueo del estadio o del complejo Juan Pablo Duarte en el parqueo del estadio Julián Javier. Nos sentimos contentísimos porque él va a entregar los premios, pero además me trajo una sorpresa. El pájaro de Javier, ¿verdad? De Miguel. ¡Ay, Dios! Pájaro de Miguel. El pájaro de Miguel no es una mujer ni nada de eso. El pájaro de Miguel es esta chichigua emblemática de nuestro sector popular San Martín. ¡Heloz! Date banquete de historia contemporánea de nuestro pueblo. Gracias, Julián, por estar aquí y traer a nuestros jóvenes talentosos. Esto es arte y cultura. Así es. Gracias, mi querido Roberto, por traer este evento maravilloso y aportar a este festival. Y gracias por la exclusiva, ya que se va a entregar Face to Face, ahí adelante, adelante. Face to Face. Para que vean que nosotros es transparente, a entregarle su premio, bien ganado, porque esos muchachos son, además de gente que aporta a la cultura, son profesionales en su área de la chichigua, en la tazanía, y están aportando a San Francisco de Macorís. Sí, tenemos ahí a Sócrates Hilario. Levanta la mano, por favor. Le ganó el primer lugar. No, no, ese fue el más creativo. ¿Creativo? ¿Y la chichigua? ¿Por qué no la trajeron? No, thank you ahí. Voy a ver. Ah, pero vamos a poner, señor director, vaya a ver si te pones la chichigua. Saúl Alberto, la más grande. Sí. Más grande era la que la de Pájaro de Miguel. No, Pájaro de Miguel no. Esa es la más alta que volaron allá. Sí, pero yo... Tenía 21 pies. ¿21 pies? ¿Cómo así 21 pies? 21 pies. Pero mira, 10 pies tiene eso. ¿Cómo ven? Para que sepa, la volaron en el estadio. No, pero no 21 pies. 21 pies tiene. ¿De verdad? ¿Pero hay imágenes de eso? Claro que hay imágenes. Yo le mandé imágenes a ustedes. Pero atención, producción, póngame esas imágenes. Sí, la imagen. Con un banquete. Exacto. ¿Una chichigua de 21 pies? 21 pies. ¿Ya han hecho de más de cuánto, muchachos? ¿Eh? 19, 20, 21 y 21. Ok, ahí está, señor. Ah, sí, pero yo la veo ahí, ¿verdad? ¿Color rojo? Sí, déjeme, déjeme. Producción, póngame esa, la de color rojo. No, esa es la creativa. Esa es la creativa. ¿Cuál? No, no, no. La de color rojo, señor director. Una pregunta, ¿pero eso es chichigua voló? Sí, la de drone, sí, voló. ¿Pero no la graban con celular ni nada? Sí, la graban. Manda, me manda, me manda. Yo le mandé a usted, a Veloz, le mandé. ¿El video? Todo el video, claro. Veloz, ve a ver si tenemos el video. Por favor, que se la mande. Pero la fabricaron y toda la fabricación ahí, todo. Esa es la grandota, la que ganó allá. Mírala ahí. En el estadio, Julián, había 21 pies. Bueno, sí, es la misma fabricación, la misma, puede decir. Es el mismo tamaño. Hay otra, hay otra que están los muchachos. Ok. Esa es la que tiene 20, el azul que está por ahí. 20 pies. No, pero, ¿y cómo subían? Espérate, ponmele, dame. Sí, voy a tener que pasar por ahí para cada uno de los muchachos. Sí, va, y usted modelo. Dime la de 21 pies. La de 21 pies. Háblenme sobre eso, cómo la fabrican, cómo logran hacer esa chichiva tan grande, poderosa, para competir en ese maravilloso. Y para que pueda volar la aerodinámica, poder volar. No, nosotros esperamos. ¿Y su nombre? Saúl. Saúl, dígame Saúl. Nosotros nos llevamos los palos en una guagua, para ver los tamaños de las otras. Cuando llegamos allá, comenzamos a fabricar, hicimos media hora. ¿En media hora? En media hora. Y entonces, ¿y cómo hicieron la aerodinámica? O sea, la cola, ¿cómo se llama? Los frenillos, ¿cómo es? Allá mismo lo hicimos. Sí, porque eso tiene que estar exacto para que pueda elevarse. Para haber hecho el video. Oh, pero... Mira, a ver. Ese es el momento que estaban fabricando, ¿no? ¿Qué materiales utilizaron para fabricar? Lona, lazo y los nylon y bambú. ¿Fue con bambú? Ajá. Guau, pero mira. Impresionante. Yo te digo, fue un espectáculo que estos muchachos montaron. Entonces, tenemos... Los Guasumero. A Luis Miguel... Luis Miguel Amequi. ¿Qué ganó esa? Ah, esos fueron los dos. ¿Y cuánto ganaron ellos? 10 mil pesos. Pues dalo los 10 mil pesos de una vez. 10 mil pesos, señor. Le hago entrega aquí, formalmente. Dale los 10 mil. Ahí, dale cámara. Tú no participaste, Luis, ¿no? No, no. Dale los 10 mil ahí. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuenten eso de ustedes. Espérate, cuéntalo, espera, que no salió en cámara, para que la gente vea qué dinero debe dar. Uno. Ahí, ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien ganado, felicidad. ¿De qué sector son ustedes? Castillo Arriba, La Guasuma. De La Guasuma. Atención, Miguel Paulino. Miguel Paulino estuvo presente, me imagino, ahí. Sí, no apoyó en alguna cosita, pero nos dejó. Bueno, pero... Para el próximo año que se ponga la pila, Miguel Paulino, ¿eh? Atención, Miguel Paulino. Que tiene que apoyarme siempre y siempre. Miguel Paulino, mira, esto hay que apoyarlo. Atención, Franklin Romero, senador. No, el Franklin no apoyó, no apoyó, no apoyó, yo, Franklin. Sí, pero... Llamar a cortela, gobernador, organización, síndico. Es que no es un asunto de aportarte, darte dos, tres mil pesos. Ok, excelente. Es un asunto de ayudarte a organizar un evento... En grande, ¿verdad que sí? ...que pueda llamar a toda la provincia de Duarte a que vengan a participar. Porque esto es un evento cultural, creativo. Un evento grande. Es un evento... Yo no sé dónde se inventó la chichigua. No sé si Miguel, que es más jovencita. Está por aquí, el pájaro Miguel. Es una leyenda. Sí. Ponga a Miguel ahí. El pájaro Miguel. Miguel. El nombre suyo, ¿cuál es? Miguel Pérez. Miguel Pérez. ¿De qué aceptó usted? San Martín. San Martín. Señores, yo crecí viendo esa chichigua. Yo no lo conocía en persona. Yo nada más veía el pájaro Miguel. Mira, ¿pero ese es nuevo o cómo es? Le cambié el papel todos los años. Le cambié, pero el mismo tamaño. ¿Esa era la más grande hace 20 años atrás? Sí, era la más grande. Puedo ser un poco más pequeño, pero ya así se va a quedar hasta que yo viva. Una pregunta. ¿Desde cuándo usted está haciendo chichigua? Desde que yo tenía 20 años. ¿20 años? ¿Y tiene cuánto? 60. O sea, 40 años. Y dígame usted, en San Martín, usted se iba al Play Perdomo en San Martín. Sí, sí. ¿Cómo fue la primera experiencia de usted hacer esta chichigua tan grande y elevarla? Cuando yo estaba en chamaquito, veía un pájaro que le llamaban el pájaro de Tito, que era un pájaro famoso aquí en San Francisco Macorí, igual que yo ahora. Y fui, me llevé de él y seguí el camino de él. Y hice este. Y así ha seguido el camino de él. Un precursor, Tito. ¿Usted solamente es para este tiempo de Semana Santa que lo vuela? Sí, en Cuarema. En Cuarema. La tradición de Cuarema. ¿A qué usted se dedica, Miguel? A la banca Kenny, que yo hago lo de libre. Ah, a Kenida Sánchez, mi hermano. De hecho, me patocinó la chichiva. Siempre está apoyando a Julián Pichado en la arte de la cultura. Kenida Sánchez, que es mi hermana. Un abrazo para Kenida Sánchez. Ahí está mi saludo también. Entonces, Miguel, ¿y sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene? No, no tengo. ¿Pero qué pasó, Miguel, ahí? Un hombre tan creativo y no creo... Esto hace la vida. Pero hay tiempo, ¿eh, Miguel? Yo tampoco tengo. Hay tiempo. La realidad. Hay tiempo, ¿eh? Así que tengo sin tener. No, no, pero todavía hay tiempo. Pero usted ha enseñado, ¿usted tiene algún taller que enseña a las nuevas generaciones? Sí, todos los chamaquitos pasan por mi casa, que le haga chichigua y yo se la hago. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Mire, señores, yo quiero felicitarte, Julián. Espérate, ¿cómo están los segundos premios? Ah, el segundo premio, el dinero. Tengo que dar a Miguel cuatro mil pesos, la que voló más alta y más serena ya, ese hermoso pájaro que identifica nuestra bandera. Qué bonito, qué belleza. Vamos, 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 chichigua. Miguel, vamos, Julián, vamos a entregarle entonces dinero. Vamos a entregarle los cuatro mil pesos a Miguel. Bien ganado, Miguel. Usted es una persona, un ícono de la chichigua, una persona que ha fomentado y ha proyectado el arte. Vamos, vamos, qué tiempo, Julián. Vamos, vamos, ahí. Dígame, por favor. Mira, hasta asistente tiene Julián. Gracias, gracias. Dos mil. Dos mil. Tres mil. Tres mil. Y cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Vamos, el oso. Seguimos con el otro. Seguimos con el otro. ¿Quién más? La más creativa, ese joven, ven, dé el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Socrates Hilario. ¿De qué sector? Santa Ana. Santa Ana. Sócrates, ¿en qué tú te inspiraste que hiciste la chichigua más creativa? La idea es hacer algo nuevo cada año que llegue. Entonces, tenemos un proyecto que la que viene, viene algo más diferente y más revolucionario. Ya, ¿qué tiempo tienes tú volando chichigua? Jesús, desde los cuatro años. Ya, pues tiene como cincuenta años eso. Tú vale diez. Dime una cosa. Entonces, ¿a ti tú lo haces porque te gusta o tú fabricas chichigua? Obvio. Mayormente soy hobby mío. Ya. Pero que para que las demás personas se puedan divertir y cada día poder ver algo nuevo y inspirar a los niños. Ya. Para que busquen. Pero ustedes lo hacen en zona segura porque, ojo, ojo, si están viendo imágenes. Hay gente que se pasa a hablar chichigua encima de las casas. Es un peligro. ¿Eh? Eso se tiene que volar en el espacio abierto. Esa es la idea mía. En el estadio. Sí, hice algo con el objetivo y con la sabienda de que le puse en conocimiento que este evento es para motivar a los muchachitos que vayan a áreas recreativas, al área libre y que no se iban a, o sea, no sé, a los techos. ¿Cuánto ganó él por la creativa? Él ganó 7 mil tablas. Vamos a darle los 7 mil. Vamos a darle 7 mil. Agárame ahí, por favor. 7 mil. Ahora lo agarró con gusto el micrófono ahora. 3. Son 6. Agárame ahí. 6. ¿Eh? ¿Cuánto van? ¿Hay de más o hay de menos? ¿Qué pasó ahí? Yo no veo. Déjame ponerme los lentes. Déjame ponerme mi lente de óptica máxima visión. Ahora sí. ¿Cuánto hay? Pero cuenta, Julián. Ahí hay 6. No hay 6. ¿Eh? ¿Cómo? Pero acá, Julián. Tú lo tienes en la mano, Julián. 6 mil. ¿Y qué? ¿Hay un de 4? 7 mil. 7 mil, señores. Disculpen. Un aplauso. Así que se parece a los 2 mil o 500. Señora, vamos a la pausa. Luego la pausa tenemos a General Méndez del Centro de Operaciones de Emergencia. Vamos a hablar de los operativos y el movimiento que va a tener el COE en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa. Pausamos.